Veo, veo, veo en mi bola de cristal que pronto veréis un capítulo de cuchicheos, poche, poche. De los creadores de Carlos el de Fasto llega... ¡Cuchicheos, poche, poche! ¡Somos una bolada! ¡Cuchicheos, poche, 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 poche! ¡Cuchicheos, poche, 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 poche! ¡Ay! ¿Dónde estará mi comida, me canches en todo? ¿Para qué no? ¿Para qué? ¡Ey! ¡Ay, ese oso tan amable que nos dio los sanguichitos! ¡Ay, qué rico se sabe! ¡Ay, sí! Pero lo más raro fue que no nos miró ¡Ay! ¡Chicas, chicas! ¡Miren una luz! ¡La ven! ¡A ver esa luz! ¡A ver! ¡A ver! ¡Mírala! ¡A ver! ¡A ver! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡¿Quién es?! ¡Sí! ¡Qué preocupación! ¡Ay, no! ¡Llevo aquí! ¡Aaaaaaah! ¡Hola, chicas! ¡Soy Bart Spencer! ¡Aaaaaah! ¡Ahí! ¡Iré! ¡Ahora les ha sido consejos! ¡Aaah! 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 ¡Suscríbete al canal!